Quizá hoy día pueda ser normal, que un sueño sea algo verdadero, que algo falso sea algo certero, que lo malo sea bueno y duradero. Quizá con el tiempo no exista la mentira, quizá no lleguen a engañarnos como ahora. Quizá la verdad se convierta en lo común, quizá las verdades sean la única razón. Y puede ser que el amor sea rey, que la corona la lleve algún poeta, que las palabras nos suenen siempre bellas y que volvemos felices a las estrellas. Parecería que el sueño pueda ocurrir, hay tantas cosas que se pueden pedir. En el momento en que escribo esta canción, os aseguro que suenan fuerte mi corazón. Ese día yo lo espero, y para hacerte sincero, lo espero con una alegría. Es parte de mi fantasía.